eh muchacho que pasa la federales pa'l otro lado por ser usted se lo dejo a los 500 dale y por ser vos te voy a dejar que retire lo que dijiste que me de dos 500 a mí si no quiere que te duerman las piñas ¿está seguro? eso esta seguro estoy recontra mí seguro compa hasta seguro recontra seguro si me call superior ya no tocada tocá, 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 gato, tocá ah, querías pasar, rey, no te vi mil disculpas, compa, pasá, pasá por la izquierda por la izquierda dale, dale, por la izquierda dale, haz gofón si re chistoso re chistoso la concha, tu madre que le pasa a esta? voy a cerrar el orto nos vemos eh, gato, no me pongas el auto atrás pará, no choques la concha de su madre estos locos son unos respetuosos uno quiere andar en un cazo cara de verga tiene tu señora, compa, bajate a las piñas, bajate, bajate a las piñas ya mano a mano, dale jodadito me fui jajaja jajajajaja jajajaja amigo, ataba re vraiment PIBHAD el chabon jajajajajajaja se reemplazan las paredes reanado esperen que falta el b»rdasilero se quedo con la morra, sabe ese tem ha reemplazan las paredes reanado yeos El primer picotazo, boludo. Error de K, culo, manito. ¿De qué manera, gato? Tampoco soy una pelada de prostituta. Dale, te va a pedir perdón, dice. Escuchá, perdón por romperte todo lojete y humillarte en el garage central. Ahí con un par de arrebatos en la cabeza. Te quedaste dormido de toque, no me hubieras tenido un round. Perdón, guacho, posta. Qué pelado puto que sos, eh. Gracias, rey. Hola, muchachos, bienvenidos. No, nada. ¿Qué es lo que es, mamá huevo? A mí no me voy a decir mamá huevo, te parto la maldita cabeza. Ah, sí. Vos a mí me va a partir la maldita cabeza. Vos a mí me va a partir la maldita cabeza, gato. No, 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 no. Eh, eh. Eh, eh. Eh, no, gato, te pincho todo. Me mata, me mata, me mata, me mata. Vamos, vamos, vamos. Vení, puta, vení, cagón. Me te regalé a tú. ¿Eta es tu mujer? ¡Vife a tu mujer! ¡Eta es tu mujer! ¡Eta es tu mujer! es una navaja si está esta pincha y de maya para marquita así que espero que la respeten así que más respeto estúpido casi de la beca ahora vamos a coger a la abuela la puta que parió no me salió la iba mano mano fue decir pasa que vos tenés cero de ping mano yo tengo como 200 sí cuando él tiene los lag y yo más está bueno eso pasa que él está en un cero de brasil en donde tiene cero yo tengo más me entiende menos no me entiende señoría quiero un carro de segunda mano cuántos 1 1 5 como el charlón bien chingón oh esta es la no es con olor uno bien chingón y fue muy lindo no pero vos no sos gordo vos sos vos sos un galer puño un galer junio un galer junio el que te pega con el puño gordo pelotudo joda gordo eh joda categoría humor no te acordás con cada larry no mentira no es mío pero me lleva al calabozo oficial no 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 por racista te pasa eso por racista eh yo no soy racista racista dio que hizo a los negros inferiores nooo porque te agarraron a vos hermano no loco porque soy pelado loco es porque soy pelado ¿qué pasó papá? ¿de la banca? sí tomá 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 puto cagón pará me pego un faca y vos que saltá eh pelado mí no me la desgato pelado mí no me la desgato vos a ver compa pará puta eh dejalo dejalo jaja yo no quería hacerlo mi loca no trae jodá me fui me fui pa creo que no era por ahí pa eh compa no me dejé lo era culo en el auto que me lo rayá todo, príncipe, eh. ¿Qué onda? Eh, no se puede ponerle al culo de adentro. Si ya está rayado el auto. Me dejá la hora pija, boludo, si le apoyá el culo ahí. La hora pija está la gana. ¿Cómo esto fue? Soy un buen sujeto yo. Puede ser que seas pelado, asesino, ladrón, hijo de mil putas, violador, vendedor de órganos, pero jamás es un mal sujeto. Mauro, te salgo, gracias por el poder. Tal gente. Y eso lo tengo porque tengo valores bien inculcados por mi padre, el golpeador. Y mi madre, la prostituta. Me criaron muy bien mis padres, yo los quiero una banda. Navaja, no me dejan atrás. Si no tengo una navaja a la mano, ¿entendés? Como contraseña. Ah, símbolo. Es streamer él. La rompe. Yo vine acá, yo hago switch. 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 Sí. ¿Qué es eso? Como transmisión, así en vivo. Va a hacer el visto y yo vengo a visitar, me invitó a su switch. Y me dijo, trae una navaja, me dijo no sé qué. Trae la al sordobón y me dijo. Yo dije, uh, no sé quién es ese, pero voy con una navaja. No, amigo, soy pa' eso. ¡Oh, no me la conté! ¡Aguantá, compa, eh! ¡Gordo, gordo, respetable! ¡Gordo, respetable! ¡Gordo, respetable! No puede correr, pero te espero en la esquina, ¿ves? ¡Hola, gordo, respetable! Me hiciste, la verdad, era 4-4-2-3, hijo de tu honorable madre. ¡Qué capo! ¡Qué capo, bro! Eh, bueno, pero mirá, no tengo nada comprometedor, nada. Era para divertirme nomás. ¿Vio, gordo? ¿Gordo Gil? ¿Cómo gordo? No, no. No, no, no. Yo soy de Paraguay del Oeste. Gordo Gil significa gordo respetable. Ah, bueno. Respetable gordo, diría yo. En otras lenguas, ¿no? ¿En el 4 o qué? Vamos caminando todos juntos. Vamos, caminando. Vamos, hermano. Primero vamos por la zona de los marihuanos. Pep, véngase. ¡Uh! ¿Niño marihuana? ¡Oh! Che, no había chance que digamos eso al mismo tiempo, güey. No, no, no. A la verdad, que niño marihuana con eso supo, güey. No había ninguna chance. Sí, poder de los pelados a todos. No puede ser, porque ese día me agarraron, porque estaban aburridos. Yo no había hecho nada, ¿entiendes? Como hoy. Hoy no hice nada. Lo único que hice fue matar a dos niños inocentes, quemar un orfanato, prende fuego a un hospital, agarrar a un adulto responsable, roblarlo por el piso, robarle toda su presidencia y después refigurarle la cara con una navaja. No me parece nada grave como para que me estén reteniendo y no pueda ir a ver a mi nena a jugar al padel, bro. Exacto, amigo. Yo bautizaba a la gente a salchichazos limpios en la frente. Un presente, iba a decir. Un presente. Te cuento, en su momento, la mejor salchicha del año, ¿sí, eh? Sí, 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 sí. Más adentro de la boca. Y a ver si te llevo hasta la garganta. Todo tipo de salchicha vendo. Salchicha parrillera, salchicha no parrillera, salchicha sin parrilla, parrilla aparte para que haga la salchicha parrillera, vendo de todo. ¿Vos qué decís, chimichurri? Es cruda para los veganos. Olvidate, si sos vegano tengo salchicha vegana. Es la misma, pero con un pedazo de lechuga en la punta. Tenés que probarla, está muy rica. ¡Suscríbete al canal!